Representantes de varios centros educativos así como grupos independientes fueron parte de las diversas competencias durante este viernes en el Polideportivo de Pérez Celedón, un año más, presentes las Olimpiadas Especiales. Los jóvenes demostraron sus cualidades en las diversas pruebas en las que participaron. Por ejemplo, los muchachos del ISEUNESCO que llegaron con todo para participar en el fútbol sala, así como otros que su especialidad es el atletismo. Ya, poniéndole duro a los entrenamientos y todo. ¿Cómo le fue el año pasado? Ah, no, el año pasado yo no estuve en el colegio, yo estuve en la escuela. Ah, bueno, entonces estás debutando, venís con todo para este año. Ah, sí, obvio, sí, ya hay que darle duro hoy. Ya, y solo bueno, ya hay que ponerle nada más. ¿Cuántos goles, cuántos goles para hoy? Ya, y unos cinco por lo menos. ¿Unos cinco? ¿Tan buen delantero es? Ya, sí, ya, sí. ¿Cuántos años tenés? Sí. ¿Sos bueno corriendo? Sí. ¿Cuántos ganás, ganás siempre? Cinco veces. ¿De qué escuela sos? De Pérez, de León, de Lagunas. Pero, además de la ISEUNESCO que ni toca conmigo, tengo más yape que yo, pero... Y yo soy yo más yape que King, entonces eso es... La representante en Pérez Celedón de Olimpiadas Especiales, Roxana Valverde, destacó la importancia de este evento que un año más se celebró en tierras generaleñas. Muy satisfecha de que año con año hemos sido haciendo esta regional de Olimpiadas Especiales, un evento muy esperado por nuestros atletas, de todos los centros educativos, inclusive los que ya han sido egresados, y aquí estamos, tratando de complacer a nuestros chicos un día más. Un día lleno de deporte y con muchas enseñanzas fue este viernes en el Polideportivo.